eso hay que investigarlo y eso hay que sancionarlo ahora, si uno es juez y parte, la cosa no funciona pero a mí no me vengan a decir ahora, no, que yo no tuve nada que ver con monómero no, 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 un momentito eso se dañó porque se convirtió en una piñata entre los cuatro partidos miembros del G4 entre los cuatro, ahí no salva ninguno pero los que tienen la responsabilidad fundamental de lo que ocurrió fueron los conmilitones de Leopoldo López bueno, y uno cada vez que empieza a escruñar por aquí para allá, se encuentra que siempre Leopoldo López está metido por dentro de estas cosas bueno, pero ese es su estilo, esa es su manera, esa es su forma yo había hecho ya, ya había hecho yo prácticamente me había desentendido de esas cosas pero es desagradable, ¿qué me produjo a mí cuando a mí me vienen a hablar los servicios de inteligencia de Colombia de lo que estaba ocurriendo en Cúcuta con el dinero que se estaban cogiendo ¿qué me produjo a mí como venezolano? vergüenza pena yo era el representante del gobierno interino y como le dije a Guaidó uno no puede decir que uno es honrado uno tiene que demostrar que uno es honrado yo sí se lo dije a Guaidó cuando me llamó después que había ocurrido todo esto porque algunos se molestaron porque yo hice la denuncia ahora, ¿qué hubieses hecho tú, Napoleón? ¿qué hace un hombre honorable? ¿qué hace un hombre serio? ¿qué hace un hombre respetuoso? ¿qué hace un hombre sexualismo? ¿qué hace un hombre böyle?